Buenas tardes. Buenas tardes Alexandra. Buenas tardes Emma. Si es que me escuchan, por favor escriban sí en la cajita del chat. Hola, bienvenido. Buenas tardes. Tenemos a alguien que nos llama con prefijo 847. Bienvenido. Bienvenidos a Margo Tomás. Por favor, si puedes escucharme, escribe la palabra sí en el chat box. Ok, excelente. Me escuchan Emma y me escucha Margo. También me escucha un participante telefónico 847. Bienvenido, buenos días, muchas gracias. Ya empezamos en cinco minutos. Empezamos con la presentación. Queremos que lleguen nuestros amigos de alrededor del país. Voy a esperar tres minutos más y empezamos la presentación. Muchas gracias por su paciencia y gracias por su puntualidad a Alexandra, a Emma y a Margo Tomás. Alexandra, ¿me escuchas? Por favor, escribe sí en el chat box. Buenas tardes, damas y caballeros. Empezamos nuestra presentación de Saibian en español. Mi nombre es Patricio Díez y soy el director de Mercadeo de Saibian. El día de hoy les estoy haciendo esta presentación desde mi oficina en Quito, Ecuador. Es mediodía aquí en Quito. Es la una de la tarde y diez minutos en la costa este, en Nueva York, en Pensilvania. Y les damos la bienvenida a nuestros amigos también que están en la costa oeste, en California, y en la zona central de Texas, y también, por supuesto, a todos nuestros amigos en la Florida. Bienvenidos a la presentación de Saibian de este día, marzo 19 de 2016. Vamos a empezar entonces el día de hoy con nuestra presentación, revisando la compañía, los productos, el plan de compensación que tenemos, y después vamos a hacer una traducción simultánea de un video de YouTube del director de marketing en inglés, el señor Steve Gawiecki, y vamos a traducir ese video para que ustedes entiendan muy bien cómo funciona el ciclo de pago de la membresía de los 28 días aquí en Saibian. Empecemos pues entonces, como ustedes saben, Saibian es una compañía de network marketing. Tenemos dos objetivos, ayudarles a nuestros miembros a ahorrar dinero en sus compras y ofrecer un sistema de ingresos adicionales para nuestros miembros. Con la oportunidad de Saibian, cuando tú eres un miembro, puedes hacer compras en las tiendas en donde normalmente ya haces tus compras. No necesitas cambiar tus hábitos de compras y puedes seguir comprando donde siempre has ido. A través de la oportunidad de Saibian también puedes ahorrar dinero. Todos nuestros miembros deben ingresar sus recibos semanalmente y pueden recibir un reembolso de hasta 20% sobre sus compras. Y finalmente, si tú compartes esta oportunidad con tus amigos, con las personas que conoces, les estás invitando a un club en donde tienen una membresía y con esta membresía reciben beneficios. Al compartir tú esta oportunidad, puedes desarrollar también ingresos adicionales con un sistema residual diario. Ya te voy a explicar en más detalle. Entonces, hablemos sobre la membresía que tenemos. Esta es una membresía de compras al detalle. Cuando tú eres miembro de este club, vas a recibir 20% de reembolso en las compras que efectúes hasta 300 dólares a la semana. Esos son 60 dólares a la semana adicionales que vas a ahorrar en todas tus compras. Puedes hacer compras en tiendas físicas ubicadas en tu ciudad. Puedes hacer tiendas... Perdón, puedes hacer compras en tiendas en línea, siempre y cuando estas tiendas tengan almacenes físicos también. Y para hacer esta... para recibir este reembolso, debes ingresar tu... registrar tu tarjeta de crédito en tu back office. Cuando tengas ya tu cuenta de Sidian, registras la tarjeta... Solo los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de crédito y guardas los recibos. De todo lo que consumas, desde 5 dólares hasta 300 dólares, guarda estos recibos y semanalmente los ingresas en tu back office y al final del mes vas a recibir 20% de retorno en hasta 1,200 dólares, que serían 240 dólares. Esto lo puedes hacer todos los meses que mantengas tu membresía activa. Para mantener tu membresía activa, debes pagar 125 dólares cada 28 días. El segundo producto que ofrece Savian es una membresía de viajes global. Esta membresía te permite, asimismo, recibir 20% de descuento en las compras que tú realices en hoteles, en aviones y en transporte. Para acceder a estos beneficios, tienes que registrar tu tarjeta de crédito más frecuente con la que vas a hacer estas compras en tu back office. Esa información es privada y confidencial. Y vas a ingresar los recibos al igual, como haces con la membresía de venta al detalle. Vas a ingresar estos recibos y vas a poder recibir así también un reembolso de hasta 20% en todas tus compras al final del año. Y como sabemos que no se viaja tan frecuentemente, no todo mundo viaja todas las semanas o todos los meses del año, entonces esta membresía, este producto te permite tener un rollover de 12 meses. Eso significa que si no has utilizado tus puntos durante los últimos 3 o 4 meses, el rato que los utilices se suman y puedes recibir tu beneficio y lo que te sobre se pasa para el siguiente mes. No dejes que se pase de los 12 meses y puedes acceder a los reembolsos del 20% en tus gastos de viaje. ¿Cómo funciona la membresía? Es muy fácil. Cada 30 días tú vas a recibir de 120 a 250 dólares dependiendo de cuánto hayas comprado y los recibos que hayas ingresado. El pago de la membresía es de 125 dólares cada 28 días. Puedes escoger los dos productos. El primer producto es la membresía de venta al detalle, el RSM. Ese cuesta 125 dólares y la membresía de viaje global también cuesta 125 dólares. Estos dos productos están disponibles en los Estados Unidos, pero internacionalmente, por ahora, solo está disponible la membresía de viajes global. y hay un sistema para comprar y acceder a la membresía a través de la persona que te invita a esta oportunidad. Él tiene un pase con el que activas tú tu cuenta. Entonces, contáctate directamente con la persona que te invitó si es que quieres activar tu membresía global de viajes y estás fuera de los Estados Unidos. Ahora, hay una gran ventaja y una gran oportunidad. Si tú estás fuera de los Estados Unidos, pero tienes personas dentro de los Estados Unidos que estarían interesados en la membresía de venta al detalle, el RSM, puedes venderles ese producto y ellos pueden entrar en tu sitio de cuenta para ganar tus comisiones. Entonces, sí puedes vender las dos oportunidades dentro de los Estados Unidos, pero fuera de los Estados Unidos por ahora, únicamente el GTM, la membresía de viaje global. Muy bien, esto es muy fácil, son matemáticas muy simples, porque, como puedes ver, si tú pagas 125 dólares cada 28 días y haces tu trabajo y haces tu trabajo de ingresar los recibos, de mandar a la compañía esa información, entonces la compañía recolecta esa información y es muy valiosa para las personas que quieren hacer publicidad y conocer el comportamiento del consumidor. Van a saber qué te gusta comprar a ti, dónde compras, qué días compras, con qué tarjeta pagas, y esta información es muy valiosa. Nuestro modelo de negocio es parecido al modelo de negocio que tiene Facebook. Ellos saben qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que tú compartes, cuáles son tus lugares y personas y actividades y grupos favoritos y con esa información ellos venden a las personas y a las empresas que quieren hacer publicidad en Facebook esa información. Entonces, con esa información, Saibian va a subsidiar el costo de pagar a los miembros que se mantienen activos. Recuerda que tienes que cumplir todos los requisitos para que tu cuenta esté activa. Muy bien, esto nos lleva a la siguiente parte. Cuando tú eres miembro activo, vas a gozar del beneficio de ahorro al instante. El Instant Savings Benefit ISV por sus ciclas en inglés. Este beneficio tiene un costo de 25 dólares. Una sola vez pagas tú estos 25 dólares y tienes acceso en tu back office a más de 300 mil tiendas en Estados Unidos. con cupones de ahorro de hasta el 50%. Entonces, cuando tú vayas a hacer una compra, ven primero a tu beneficio de ahorro al instante en tu back office, a tu Instant Savings Benefit y busca primero el producto que estás interesado a ver si es que encuentras ahí un cupón y aplica ese cupón instantáneamente. por eso se llama Instant. El rato que tú ves ese cupón puedes aplicarlo instantáneamente y obtener ese descuento, ese beneficio que te da el cupón. Aparte de eso, cuando tú registras tu recibo por esta compra que acabas de hacer de este producto dentro de tu Instant Savings Benefit, vas a recibir 20% adicional cuando ingreses tus recibos por parte de la compañía. Entonces, si tú compras un producto que tiene el 50% de descuento y luego te dan un 20% de retorno encima de eso, vas a tener significativos ahorros en los productos y en las cosas que compras normalmente. Es por eso que esta es una gran oportunidad para que tú apeches los ahorros de tu membresía en Sabian y ganes dinero al ahorrarlo. Si tú decides compartir esta oportunidad con tus amigos, con personas que conoces o con otros network marketers, la compañía Sabian tiene un plan de compensación excelente para compensar tus esfuerzos y tu trabajo. Cuando tú empiezas, te recomendamos que consigas tres personas para subir al rango de fundador. Con esto, tú ya empiezas a ganarse y tú ya pagas el costo de tu membresía mensual de 125 dólares. Te recomendamos que construyas dos equipos y los dos equipos y los dos equipos vayas desarrollando tu equipo y vayas creciendo el número de personas en tu organización para según los parámetros del plan de compensación sigas creciendo y sigas ganando cada vez más. Cuando tienes un VIP founder ya ganas 20 dólares diarios. Cuando eres un elite founder ya ganas 30 dólares diarios. Con una estrella ganas 50 dólares diarios, dos estrellas 100 dólares diarios y así hasta cuando tengas 5 estrellas y ganas 300 si con 5 estrellas ganas 300 dólares diarios. Es fácil desarrollar tu equipo porque solamente tienes que tener dos equipos dos patas para armar tu organización. Ayudas a estas dos personas a hacer lo mismo traer tres personas a su organización y empezar a desarrollar y ganar ingresos residuales que se pagan todos los días. Cuando tú alcanzas un nuevo rango inmediatamente empiezas a ganar al día siguiente a las 12 de la noche y un minuto empiezas a ganar la cantidad de dinero que paga ese rango. Entonces si tú te conviertes en elite fundador a los 4 o 5 días en el sexto día ya empiezas a ganar 30 dólares diarios. Es importante recordar que para que tu primer mes te pague los 125 dólares de tu segundo mes tienes que ingresar las tres personas en los primeros tres días. Eso te da 25 días a 5 dólares cada día te va a producir los 125 dólares que necesitas para pagar tu membresía. Ok. Ahora les voy a presentar al equipo corporativo. En primer lugar nuestro presidente y fundador el señor John Sheehan. John tiene mucha experiencia ha trabajado en nuestra industria por muchos años y tiene la visión y la integridad para liderar nuestra compañía. Lo conocí recién en el lanzamiento en Las Vegas y es una persona muy dedicada a su trabajo y muy profesional. Nuestro director de jefe de mercadeo es el señor Steve Giewicki a quien también conozco por muchos años y sé que es un dedicado trabajador a la profesión de Network Marketing y tiene en su interés el éxito de todos los distribuidores en la compañía. Yo soy Patricio y les hablo desde Quito Ecuador soy el director de Mercadeo Internacional y hago los videos de entrenamiento las llamadas de conferencia y las traducciones de los materiales a español. También tenemos en nuestro equipo corporativo al señor Bob Doran que es el director de comunicación. Bob se asegura de que funcionen todas nuestras plataformas de comunicación que la gente pueda recibir la información los correos electrónicos y que tengan toda la información que necesitan para seguir desarrollando su negocio de Saibian. En conjunto con Bob yo estaré desarrollando un informativo semanal para que nuestros miembros que hablan español estén siempre enterados de lo que está sucediendo en la compañía. Y finalmente tenemos en nuestro equipo corporativo al afiliado máster y excelente y profesional del mercadeo en redes el señor Kevin Marino que ha trabajado en otras empresas y ha desarrollado organizaciones y redes muy grandes y tenemos el apoyo de su opinión y de sus sugerencias para que su oportunidad la oportunidad de negocio de nuestros miembros que hablan español sea lo más fácil y lo más exitosa posible. Les invitamos a las personas nuevas el día de hoy si es que está junto a ti una persona que por primera vez ve hoy la presentación les invitamos a que se registren en la página de la persona que les invitó tiene que ser una página más o menos así www un identificativo en este caso por ejemplo mmc y luego sabian.net cuando tú te registras en el link correcto ingresas en la organización de esa persona entonces es muy importante cuando tú compartas esta información esta oportunidad especialmente que compartas tu link correcto si no estás seguro puedes encontrarlo en tu back office porque fue el que usaste para crear la cuenta el momento en el que tú creas la cuenta recibes este link que tú mismo escoges ok ahora quiero invitarles a nuestros entrenamientos en español tenemos dos oportunidades durante la semana para que tú tengas entrenamiento corporativo de sabian en español primero a las 10 de la noche hora del este hora de nueva york después del webinar que hace steve gwecki el director de marketing él tiene su webinar a las 9 de la noche a la hora este y enseguida luego de eso los días lunes tenemos la llamada corporativa de en español para todos nuestros miembros que hablan español el teléfono el que tienes en tu pantalla es el teléfono para esa llamada y el pin de acceso es el que puedes ver aquí al final de esta de este slide les espero el día lunes a las 10 de la noche para la presentación en donde explicamos la compañía las actividades y les hacemos saber también las noticias para esa semana entonces invítales a las personas si es que tú estás en California Texas en Florida invítales a las personas que quieres traer a este negocio que vengan a la llamada corporativa el día lunes por la noche ahí estaremos haciendo una presentación parecida a esta con detalles y con las actualizaciones de noticias de la última semana y finalmente el segundo entrenamiento semanal con el que puedes contar tú para desarrollar tu negocio es el entrenamiento en español de las sábados al mediodía el webinar empieza a la una de la tarde hora de Nueva York hora este justo después del webinar que hace Steve asimismo el de él es al mediodía a las 12 y el español empieza justo después entonces tienes dos oportunidades de traer la gente a la presentación de negocio el día lunes por la noche y el día sábado al mediodía también puedes invitarles para ver esta presentación ok ahora luego de esto nos vamos a ver un video de youtube que les voy a poner ahora en la pantalla y vamos a traducir este video para que ustedes comprendan perfectamente cómo funcionan los 28 días para el ciclo de pago de la membresía de Savion ok entonces vamos a quitarle el volumen a este video y solamente vamos a ir siguiendo el video y yo les voy a ir traduciendo el contenido del video ok muy bien empecemos entonces viendo cómo funciona el ciclo de pago de cuando tú ingresas una persona a Savion vamos a usar para este ejemplo el primero de diciembre si tú empezaste el primero de diciembre tu día 28 sería el día 28 de diciembre y ahí se acabaría tu ciclo ok tienes 28 días para tu membresía ese periodo de calificación expira el día 25 perdón el día 28 en ese momento tienes que tiene que suceder una de dos cosas hay dos opciones para seguir adelante si quieres recibir comisiones y eres un agrado con Savion entonces tienes que asegurarte de tener 125 dólares en tu cuenta para que se pague el próximo mes de tu membresía el sistema primero a ver si es que tú tienes ya ganadas los 125 dólares en tu cuenta pero si no tienes ganados los 125 dólares en tu cuenta entonces el sistema va a ir y los va a sacar de tu cuenta de corriente de tu cuenta de banco que está asociada con tu cuenta ok entonces repetimos es importante que se cumplan una de las dos siguientes opciones cuando se va a acabar tu periodo de en los 25 días perdón tienes que tener tienes en tu cuenta los 125 dólares entonces el sistema los va a tomar de tu cuenta y los va a acreditar para tu próximo mes pero si no tienes en tu cuenta de Sabian virtual 125 dólares aún el sistema los va a sacar de la cuenta de banco y vas a estar calificado para el próximo mes es importante estar calificado todos los meses con tu pago de 125 dólares para que puedas recibir tus comisiones como un afiliado de Sabian que no cumples los requisitos puede que pares de recibir tus comisiones entonces si tú tienes tus tres personas que has ingresado y todos están al día tú vas a empezar a hacer comisiones al día siguiente de lo que cumpliste el requisito de tener esas tres personas si es que lo haces en los primeros tres días del mes entonces al final de ese mismo mes vas a tener crédito en en crédito ya le seguimos y seguimos explicando el momento esto te va a generar en 28 días lo necesario para cubrir tu mensualidad. Y en los 3 días adicionales que faltan en el mes, sigues ganando los 5 dones. En realidad tienes 3 personas ya en tu equipo. Por eso es muy importante ayudarles a las personas de tu equipo a desarrollar sus 3 personas lo más pronto posible. ¿Ok? Quieres tener estas 3 personas ya sea directamente debajo tuyo en 3 grupos o puedes tener 2 grupos y poner ellos a la otra persona, como puedes ver en este gráfico. ¿Ya? O también puedes ponerles a los 3 debajo 1. Una vez que tengas 3 personas debajo tuyo en cualquiera de estas 3 modalidades, entonces vas a ser calificado como empezar a ganar 5 dólares. De estas 3 opciones te recomendamos que utilices la opción de desarrollar dos equipos primero y debajo de cualquiera de estos dos equipos pongas a tu tercera persona. Luego ayudes a estas 2 personas a desarrollar debajo de ellos a sí mismo sus dos grupos y ayudar a que cada persona en la organización haga lo mismo. Esta duplicación es la que va a fortalecer a tu equipo y asegurarse de que siempre hayan dinero para pagar las comisiones y para cubrir los 28 días presida del mes. Una vez que te has calificado como fundador y les ayudas a desarrollar su organización también, vas a estar ganando 5 dólares diarios. Luego vas a subir a VIP Founder cuando tengas dentro, debajo de esos dos compañeros de equipo tuyos, cuando hayan 12 personas, tú vas a ganar 20 dólares al día y va a haber suficiente dinero en tu cuenta todos los meses para cubrir los 125 dólares que cubre la membresía. Además, cuando tú ingresas tus recibos a final de cada mes vas a recibir otros 240 dólares de reembolsos de las cosas que has comprado por tu membresía de compras al detalle. ¿Ok? Entonces, así sigue este plan. Tú sigues ganando tus comisiones a medida que ayudas a las personas de tu equipo a seguir duplicando y creciendo. Cuando tengas 60 personas en tu equipo, 80 me parece que dice 80 personas en tu equipo, vas a ganar 50 dólares diarios. Eso ya es un ingreso sustancial, importante. Y cuando tengas 500 personas en tu organización, vas a tener ingresos de 200 dólares al día. Ahora, cuando ya tengas todas estas personas en tu organización y subas de rango, puedes desarrollar un tercer grupo. Ya les voy a explicar cómo vamos a hacer esto. Y eso va a parecer así. Ahora, volviendo a la explicación. Ok, vamos a recalcar. Un momentito vamos a recalcar para que quede claro y vamos a usar en este ejemplo la fecha de ingreso del plato de diciembre. Y si tú en el día 3 ya tienes tus personas, entonces desde el día 4 empiezas a recibir tus 5 dólares diarios de comisión residual. 28 días después de eso, a los 28 días después de esto, se va a expirar este plazo. Aquí está el día 28 y aquí termina el periodo y la computadora va a buscar en tu cuenta. Si es que tienes 125 dólares, va a acreditarlos a tu cuenta y estarás calificado para el próximo mes. Pero si es que no tienes 125 dólares en tu cuenta, entonces como segunda opción, el sistema va a buscar en tu cuenta de banco asociada con tu cuenta los 125 dólares. Recuerda que esos 125 dólares puedes recuperar los más al final del mes, ingresando tus recibos y recibiendo tu reembolso de hasta 20%. Ok, entonces es importante acordarse que si quieres desarrollar tu negocio y que los 125 dólares ya no salgan de tu cuenta, sino que se paguen por tu organización, entonces tienes que, de la fecha de ingreso, tienes que ingresar tus 3 personas dentro de los primeros 3 días. El día 1, el día 2 y el día 3. Si tú haces eso, ingresas a las 3 personas dentro de los 3 primeros días, cuando llegue el día 29, tú ya estás calificado y también has ganado los suficientes veces los 5 dólares diarios para que el sistema saque de tu cuenta virtual de Sabian los 125 dólares y te los acredite y tu primer día del próximo ciclo sea entonces el 29 de diciembre y tú ya tienes pagado todo el mes para adelantarte. Ok, entonces por eso, les repito y seguiremos haciendo énfasis porque es muy importante buscar las 3 personas con quien quieres desarrollar este negocio e ingresarlos en tu organización dentro de los 3 primeros días para evitar que el sistema busque en tu cuenta de banco los 125 dólares para calificar tu cuenta de este mes. Ok, eso es importante, te claro, para que la gente no se asuste si es que dentro de unos días, después de que ingresaron en la oportunidad de Sabian y la computadora, el sistema, le saca los 125 dólares de cuenta es porque aún no han ingresado sus 3 personas y no van a estar calificados para el próximo ciclo y podrían perder sus comisiones. Ahora, de todos modos, tú estás inscrito en la membresía de Sabian y tienes que pagar los 125 dólares para luego recibir los beneficios que vienen con esa membresía. Entonces, no te preocupes si es que el sistema saca 125 dólares de tu cuenta al final del mes, si tú sigues todos los pasos y pasados los 30 días del periodo de suerte, vas a empezar a recibir todos los días los créditos en tu cuenta virtual y después mensualmente va a ser este dinero acreditado a tu cuenta de banco. Mientras tú desarrollas tu negocio, sigues ayudando a las personas en tu organización a crecer y a desarrollar su negocio y su organización y sigues ganando más. Cuando ya estés ganando 20 o 30 dólares diarios, en pocos 4, 5, 6 días, ya pagas tu membresía mensual y te despreocupas de que se saque dinero de tu cuenta de banco y más bien empiezas ahora a recibir los depósitos por las comisiones que vas ganando. Ok, espero que les quede claro y les recuerdo que si tienen preguntas al respecto, pueden enviarme un correo electrónico o pueden buscarme en la página de Sabian en Facebook. Ahí siempre estoy pendiente de las preguntas en español, de las necesidades de nuestro equipo de Sabian en la español. Entonces, si tienes una pregunta sobre este sistema o si es que te cobraron los 125 dólares, ahora ya entiendes por qué. Es para que tu cuenta esté calificada y lista para ganar las comisiones del próximo mes. Si tú no calificas tu cuenta un mes, no vas a recibir las comisiones y puedes perder la organización que has desarrollado. Entonces, es importante tener las tres personas, ayudarles a ellos, vas a desarrollar los tres, crecer la organización y así vas entonces a dejar de pagar por tu membresía y se va a pagar sola con el dinero que ganas con las comisiones. Si es que te aseguras de que todas las personas en tu equipo hagan esto de meter las tres personas en sus primeros días, de ayudarles a ellos a hacer lo mismo, entonces siempre vas a tener tu ingreso residual listo para empezar a pagar desde el día número 4. Y no será necesario que el sistema saque más dinero de la cuenta de banco de las personas en tu equipo. Pero si alguien no tiene las tres personas, no cumple con los requisitos para recibir esas comisiones, entonces el sistema va a ir y va a sacar los 125 dólares cada 28 días de la cuenta de banco de esa persona y esa persona como es miembro puede recibir 20% de descuento en sus compras hasta 240 al mes. Entonces realmente no hay un costo, es que tú sigues los pasos y cumples con los requisitos para ganar los reembolsos y puedes ganar, más aún, puedes ganar dinero y comisiones con el sistema de, con el plan de compensación que te ofrece SAVIA. Bueno, vamos a revisar entonces, vamos a hacer una revisión de las cosas importantes. Si no emetes tres personas en los primeros tres días y pasa a eso que sucede después, vas a tener un cargo de 125 dólares en tu cuenta durante ese mes para calificar tu cuenta para el próximo mes. En este ejemplo, por ejemplo, estamos en diciembre, si es que tú entraste en diciembre y hasta el final de diciembre ya no has ingresado las tres personas, entonces antes de que se acabe tu plazo va a venir el sistema y va a sacar ese dinero para mantener tu cuenta calificada. Esto es importante para que no vayas a perder tu comisiones, si es que en los últimos días del mes o después de que ya fue calificada tu cuenta, entran esas dos o tres personas que necesitas para calificar tu cuenta. Entonces es mejor para todo mundo en el equipo que ingresen las tres personas inmediatamente después de ingresarse, dentro de los primeros tres días, si todo mundo sigue este sistema de ingresar sus tres personas dentro de los tres primeros días, entonces no hay necesidad de que el sistema vuelva a sacar dinero de la cuenta de banco. ¿Ok? Recuerden que Sabian ofrece una oportunidad única para ganar dinero residual todos los días y son pagados, acreditados en tu cuenta, todos los días y que puedes ir sacando este dinero mensualmente de regreso, de vuelta, a tu misma cuenta de banco. Recuerda también que puedes vender la membresía de viajes y puedes vender la membresía de reembolsos en los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos, solamente puedes vender por ahora la membresía de los viajes, que también cuesta 125 dólares cada 28 días. ¿Ok? Entonces sigue desarrollando tu negocio, sigue invitando gente a la presentación. El próximo día lunes por la noche tenemos una llamada, les daré conocer las noticias y la información más importante. El día 24 de marzo vamos a tener un evento en Boston y ese fin de semana, el domingo y el lunes, también voy a estar en Miami. Y ahí vamos a tener también un evento en Miami y un entrenamiento en vivo. Entonces, si tú tienes personas del negocio en Boston o en Miami, pronto vamos a anunciar exactamente en dónde se van a llevar a cabo estos eventos. Muchas gracias por acompañarnos a día de hoy en la presentación de Sabian en Español. Les esperamos el próximo sábado para otra presentación parecida, donde cubriremos más entrenamiento, los productos de la compañía, y si es que hay cualquier noticia o información, también se las daremos saber. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por haberme acompañado, especialmente gracias a Emma y a Luqui. Saludos, Luqui, por haberme acompañado el día de hoy. Este fue nuestro primer episodio y vamos a desarrollar muchos videos de entrenamiento más para que ustedes los utilicen en el desarrollo de su negocio. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Chao.